Hola amigos, en este video tutorial os traigo una plantilla para Wordpress para trabajar vídeos y poder estructurar de una manera tipo Youtube, por así decirlo, pero en nuestra propia página web. Bueno, como veis esta es la demo, la plantilla se llama VideoTube y es una plantilla que me gustó bastante, sobre todo porque tiene distintas formas de poder trabajar nuestra página. Esta es una opción de página principal, pero tenemos varios tipos de páginas. Como veis aquí, tenemos dos columnas, más el sidebar en la parte izquierda, en la derecha, tres columnas con el ancho total. Como veis, hay distintas secciones en las cuales podemos trabajar. Y lo bueno de esto es que en cada página podemos trabajar la que nosotros queramos. Creo que podemos jugar con distintos módulos y poder estructurar nuestra página de modo que nosotros queramos o que mejor veamos. Como ya vemos, tenemos la parte derecha, en este caso, como bien he dicho antes, el tipo de páginas. De acuerdo, aquí podemos poner todo tipo de Wigips, en este caso, Facebook, categorías, los que nos siguen, por ejemplo, como tenemos aquí, social subscription. De acuerdo, lógico, también para poder entrar un login, para poder ver el perfil. Y aparte de esta página, si queremos también, lógicamente, la gente que se registre también puede subir su vídeo en caso que le demos permiso. De acuerdo, eso ayuda muchísimo a la hora de poder integrar a usuarios en una página web para poder subir un vídeo y formar lo que es una comunidad. De acuerdo, yo creo que es una página muy completa a la hora de poder trabajar, sobre todo, como he dicho, tema de vídeos. De acuerdo, vamos a ver un poquito también la parte de administración, que es la que a mí más me gusta. Como bien veis, trae un tema de opciones, de acuerdo, en la cual tenemos la opción general, el logotipo, el copyright, si queremos aumentar o poner un CSS que a nosotros nos guste más o modificarlo. Podemos también modificar el Javascript. Nos da la opción también de poner el ID de Analytics para poder ver las visitas y hacer comparativas, etc. Tenemos también una opción de colores, en la cual podemos ir modificando todo tipo de colores y las letras también. Tenemos la opción de login, en la cual vamos a seleccionar una página, la optimización, la opción de Facebook, Twitter, bueno, el tema de las redes sociales, como vemos aquí en la parte de arriba. De acuerdo, pues una vez que nosotros vayamos rellenando esto, irán saliendo progresivamente en la parte de arriba. Tenemos la opción también de, para poder subir vídeos, es decir, qué página le vamos a dar, qué permiso le vamos a dar, cuánto tamaño vamos a permitir para poder subir un vídeo. Es decir, tenemos una variedad de opciones muy grandes. También tenemos la opción de poder suscribirse a la página, de acuerdo, con la política de privacidad, el rol para poder suscribirte, en la cual vamos a elegir el tipo que queramos. Es decir, suscriptor, autor, editor o administrador. Y luego, por último, tenemos una opción que está bastante bien, que es importar o exportar. En este caso, cuando tengamos nuestra página web hecha, podemos exportar toda la configuración y tenerla siempre guardada, como copia de seguridad. En vez de tener que hacer toda la copia de seguridad de nuestro WordPress, solo hacemos copia de seguridad del tema, de acuerdo, de las modificaciones que hemos hecho. Por otra parte, tenemos también varios plugins, como por ejemplo, Profile Builder, de acuerdo, este es un plugin que me interesó bastante, es un plugin que está bastante bien. Y lo que te permite es poder crear un tipo de página, es decir, igual que nosotros hemos visto aquí distintos tipos de páginas, de acuerdo, él te plasma directamente qué tipo de página quieres. Y te lo saca automáticamente. Luego, únicamente lo tienes que modificar con los vídeos que quieras integrar en esa página. Ya está, a partir de ahí, es un paso muy sencillo. Sí es cierto que tienes que primero añadir los vídeos, luego te tienes que ir a la página, tienes que modificarlo, tienes que poner cual quieres, crear una categoría. Sí es cierto que son varios pasos, pero una vez que le coge la dinámica, es muy sencillo de realizar, de acuerdo. Bueno, como ya vemos aquí, tenemos el Visual Composer, de acuerdo, uno de mis preferidos. Si le damos Backend Editor, tenemos, bueno, pues añadir un elemento, añadir un bloque de texto y en la parte de abajo tenemos diferentes layers, de acuerdo, diferentes tipos de diseño de página que queramos, tales como las que hemos visto, de acuerdo. Si trabajamos, por ejemplo, con este tipo de página, aunque luego podemos modificarla, es decir, no hace falta que sea como ponen en la página, en la demo, de acuerdo, no hace falta que sea tal como viene, es decir, nosotros podemos modificarla y podemos cambiarla a nuestro gusto. Es decir, si queremos que salgan todas tipo carrusel, pues va a salir todas tipo carrusel y no va a salir, por ejemplo, como estamos viendo aquí, en forma más grande, de acuerdo. O el tema blog, de acuerdo, si queremos un blog, pues también podemos añadirlo en caso que, bueno, pues queramos añadir diferentes artículos, de acuerdo. Es decir, tenemos una gran variedad de opciones con este tema. Y luego, aparte también, bueno, como veis aquí, bueno, es la forma más sencilla, he seleccionado un layout y automática me ha puesto el tema que yo quiero. Si es cierto que esta parte de aquí, de acuerdo, la parte derecha, por así decirlo, esta parte yo la elimino y trabajo con los widgets, de acuerdo, porque esta parte, si es cierto, son los widgets y esta es la parte del main, por así decirlo, o el body de la página que vayamos a trabajar, ¿vale? Si es cierto que te lo ponen como dos, pero bueno, eliminamos una y solo trabajamos con una parte, que será la parte de los vídeos, ¿vale? Espero que os haya gustado esta platilla, que la trabajéis. Si tenéis cualquier duda, dejadme en los comentarios y, bueno, dejaré, como no, el link en la descripción del vídeo para que podáis cargarla y trabajar con ella. Nada, si te ha gustado el vídeo, dale like, compártelo y nos vemos, como siempre, en el siguiente vídeo tutorial. ¡Suscríbete al canal!